Buenos días, cariño. Es hora de levantarse. Hoy nos espera un día hermoso. Buenos días, tía Tati. A levantarse. Apúrate. Buenos días, tía Tati. Buenos días, cariño. Hola, Rafaela. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Quieres sentarte conmigo? Sí, me voy a sentar para jugar contigo. Ya. Oh, Rafaela. Sí, sí. ¡Qué gringa eres, Rafaela! Oh. ¿Cómo? Hola, papito. Buenos días, hijo. Buenos días, señor. Buenos días, papito. ¿Cuál es tu nombre, niña? Rafaela. Te veo luego, hijo. Ok, papito. Te encontré, huevón. Ya me enteré ya. Ya me enteré. A tu papá le van a quitar la hacienda por borracho. Un borracho no tiene nada que hacer en la vida. Y así vas a acabar tú, huevonazo. Como tu viejo, mediocre. Déjame estudiar, estoy ocupado. Borracho vas a acabar. Déjame estudiar, estoy ocupado. Y tu vieja se va a tener que prostituir, huevón. ¡Oh, cállate! ¿Qué pasa, hijo? Buenos días, tío. Cuéntame, cuéntame tu vida. Tengo problemas, tío. No sé qué voy a estudiar, ¿qué voy a hacer? No te preocupes. Deja los problemas de tu familia aparte. Yo te voy a apoyar en todo lo que tú necesites. ¿Qué pasa, tío? Ya. Mujer, ¿y mi comida? Toda la vida vienes con ti, toda la vida. Mira todas las deudas que tenemos que pagar. Y tú solo te lo gastas lo poco que tenemos en trabajo. Yo todo lo que me gasto depende de mí, ¿ah? ¿Dónde está mi comida? A ti solo te importa esto. Pero a tu familia, a tu familia no la quiere. Pero yo hago todo lo que hago por mi familia. Acabas de venir hace una semana. Una semana. ¿Y qué te importa a ti? ¿Sabes qué? Quiero que te vayas. ¡Está en mi casa! ¡Quieres! ¡Está en mi casa! Quiero que te vayas. Vete. No me interesa, vete. Si no te interesa esta familia, vete. ¿Cómo no voy a ir acá? Por eso quiero que ahora mismo te veas en mi casa. ¿Cómo voy a ir de esta casa? ¡Está en mi casa! ¡Vete de mi casa! Solo es mí y de mi hijo. Hijo, tengo que hablar de algo muy importante contigo. ¿Qué pasó, mamá? Lo que pasa es que desde hoy en adelante hemos decidido que tu papá ya no va a vivir en esta casa. ¿Es en serio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Tú sabes muy bien que la fatalidad fue lo que mató a tu padre. Sabíamos que era un adicto a la bebida, pero su suerte de aquí ya no pudo continuar más. Ya no sería muy abandonado, hijo. Si tú lo has decidido así, bueno, respeto tu decisión. Así me duela. Espero que sí, hijo. Y espero que entiendas que ahora vamos a tener que trabajar para poder subsistir. Porque ahora la familia vamos a ser tú y yo. Trabajar, bueno, está bien. Lo tengo que hacer. Patitos al agua, patitos al agua. Así decía el criado Pancho. Patitos al agua, patitos al agua. No te salga, patito. Patitos al agua, patitos al agua. No, cariño, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste haber mamado con un patito? ¡Digo a mi patito! ¡Pacho! ¡Lle voy a bañar! Vamos, niños, vamos a bañarte, voy a bañarte. ¡Papito, no! Vamos, vamos, ya te voy a decir patitos al agua, ya, vamos. ¡Papáñate! Mi amor. Sí, dime amor, ¿qué pasó? Cuéntame. Tú sabes que yo estoy enferma, sufro de asma y pienso que es mejor que nos mudemos a otro lugar. Claro, me parece bien. Todo lo que sea salud, está bien. Dime, ¿a dónde piensas ir? A un lugar menos humo, a Chosica. ¿Chosica? Wow, ya, está bien, donde tú quieras. ¿Tú crees que puedas hacer eso por mí? Claro que sí. Siempre por ti haría todo. Y lo sabes. Listo. ¡Buenos días, Dieguito! ¡Ah, Dieguito! ¡Papito! ¡Juega conmigo, Paquito! ¡No! ¡Diego! ¡Diego! ¿Cómo estás? ¿Muy bien? ¿Qué es lo que vas, mi amor? ¡Buenos días, buenos días! ¡Me quiero pa' esta cámara! ¡Ya me hice una tienda! ¡Ay, claro! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!